El Evangelio de San Juan en el capítulo quinto, de los versículos 17 a 30. Después de haber curado al paralítico en la piscina de Bet-Satá, dijo Jesús a las autoridades judías, mi padre está todavía trabajando y yo también trabajo. Desde entonces se empeñaron las autoridades judías en darle muerte, porque no sólo no cumplía la obligación del sábado, sino que afirmaba que Dios era su padre, haciéndose así igual a Dios. Jesús entonces les dijo, les aseguro, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta y sólo hace lo que ve hacer al padre. Lo que hace el padre, eso mismo lo hace también el hijo, porque el padre ama al hijo y le muestra todo lo que él hace. Y para sorpresa de ustedes, le mostrará obras más grandes. Lo mismo que el padre resucita a los muertos y les da vida, así también el hijo les da vida a los que quiere dársela. Pues la sentencia no la dicta personalmente el padre, sino que para eso le confió todo el poder al hijo. El que no honra al hijo, tampoco honra al padre que lo envió. Les aseguro que se acerca, mejor, ya llegó la hora en que los mortales oigan la voz del Hijo de Dios y los que la escuchen vivirán, porque el padre tiene vida en sí mismo, le concedió al hijo tenerla también. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este camino cuaresmal se nos ha hecho bendito. ¿Por qué? Porque es un caminar que no es estéril, es un caminar que es iluminado por el Señor. Así como a los israelitas por el desierto les iluminó siempre una columna de fuego que iba adelante de ellos y en la noche se encendía para hacerles ver el camino, así el Señor va con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es como un padre que cuida a sus hijos. Pero esa columna hoy se llama Jesucristo. Él es la luz del mundo. Él es aquel que nos ilumina. Entonces, el Padre sigue cuidándonos, el Padre sigue guiándonos a través de su Hijo. Su Hijo, que es aquella columna de luz, aquel que desde la cruz es también una ráfaga de luz que todo lo ilumina, que todo lo hace más profundo y más bello. Por eso nosotros dejémonos entonces iluminar por el Señor. ¿Entiendes ya lo que dice Jesús? Mi Padre todavía trabaja y yo también trabajo. ¿Te das cuenta? Los dos, junto con el Espíritu Santo, la Trinidad trabaja, la Trinidad obra a través de la hermosa creación, a través de la existencia, a través de tus días, de tus años, a través de tus tristezas y de tus alegrías, a través de tus bajadas y tus subidas, a través de tus pulsaciones, el Padre sigue trabajando, dándote vida para que tú te dejes abrazar de Él y le reconozcas como artífice de tu vida y de tu salvación. Que el Señor nos bendiga y guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.